Hola, hola querida comunidad de Linux, VoyLinux en particular, bienvenidos a una nueva entrega de lo que es este maravilloso sistema, que ya hagamos unos cuantos videos realizados. Y hoy vamos a ver, y como siguiendo una linea del video anterior, como administrar o como conectarnos utilizando el escritorio remoto una maquina que este ejecutando un sistema operativo Linux. En el video anterior, lo que vimos e hicimos fue conectarnos de forma remota, utilizando el protocolo o la firma RDP, a una maquina que tenía Windows 10 y Windows 7. Lo hicimos a través de nuestro Void Linux, y vimos que pudimos crear carpetas, ejecutar comandos, y hablamos también, dimos detalles de que el protocolo o la firma RDP operaba en el puerto 3389 y cosas así. Pero, de ahí surge la pregunta, ¿se puede hacer lo mismo? ¿se puede conectar por escritorio remoto pero desde una maquina con Linux a otra maquina que también esté ejecutando Linux? Y bueno, si se puede, no solo desde Linux a Linux se puede, sino que esto sirve para hacerlo de Windows a Linux, de Mac a Linux o de Linux a Linux. Los principios son los mismos, lo único que va a cambiar en cada sistema operativo es el cliente con el cual nos vamos a conectar. Así que, sin más preámbulos, vamos directo a lo que es la entrega del día de hoy. Y aquí me hice unas notitas, muy pequeñitas, pero bueno, que sirven para explicar lo que quiero decir. Y bueno, ¿qué se trata de las necesidades? ¿Qué se necesita en cada una de las partes? Por ejemplo, en este sistema operativo, que es un sistema operativo Void Linux, como todo el mundo lo conoce, como venimos viendo en todos los videos. Vamos a bajar esto que se me puso. Esta es una máquina, la que venimos haciendo todas las entregas, la que venimos adaptándola para dejarla muy funcional, tanto para programar como para ser una máquina de entretenimiento para el hogar, etc. Esta sería la máquina cliente, porque a partir de esta máquina nos vamos a tener que conectar a otra máquina que está en una ubicación remota, pero que esa máquina que está en esa ubicación remota, esté ejecutando un sistema operativo Linux. Así que, esta máquina sería la parte cliente. Vamos a volver aquí a las notas. La parte cliente es, por ejemplo, esta que estoy ahora, y la parte remota es la máquina que queremos administrar. Así como en el video pasado, nosotros, el cliente era Linux y el servidor era Windows, bueno, en este video el cliente es Linux y el servidor también va a ser Linux. La necesidad es para quien se quiere conectar hacia la máquina remota. Es un cliente que permita que tenga soporte para la firma o el protocolo V o VNC. Nosotros, for short, le decimos VNC. En nuestro caso, vamos a reutilizar el cliente que usamos anteriormente para conectarnos a la máquina con Windows, Remina. Porque Remina también tiene soporte para conexiones VNC. Entonces, la parte del cliente ya está satisfecha. Nuestro voice Linux está en condiciones de conectarse al escritorio remoto de otro servidor Linux. Si estamos en Windows, vamos a hacer de cuenta de que, bueno, estamos en el trabajo y queremos conectarnos a nuestra máquina que opera Windows, por cualquiera de los motivos que sea. Bueno, hay un cliente que se llama RealVNC Client, que es gratuito y que funciona muy bien en Windows. Pero ese es un detalle aparte. Ya sabemos que tenemos en el cliente las necesidades cumplidas. Vamos a ver en el servidor. El servidor es una máquina que yo tengo en estos momentos en la sala. Esa máquina tiene dos sistemas operativos. E inicia con, tiene la posibilidad de iniciar tanto con Windows como con Linux. ¿Qué versión de Linux? Bueno, ¿qué distribución? Void Linux también. ¡Qué casualidad! Este, bueno, sí. Me gusta mucho Void Linux. Tengo Void Linux en todas las máquinas. Y bueno, vamos a ver qué necesitamos en esa máquina. Lo primero que se necesita, vamos a hacer de cuenta, o como, vamos a cambiar, ya tenía todo un libreto para hacer en este video. Pero bueno, vamos a cambiarlo ligeramente. En la máquina de la sala yo ya instalé las necesidades. Que, como servidor, lo que yo utilicé, hay muchas opciones, pero la que yo utilicé es X11VNC. Este es el programa que hace de servidor en la máquina que va a servir su escritorio. ¿Cómo funciona eso técnicamente de compartir escritorio de Linux a Linux? No, 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 no. Cada partecita de la pantalla es un cuadradito, un rectángulo, así, todo lleno. Y esos cuadraditos y rectángulos son los que se transmiten a través de la red hacia el cliente que se quiere conectar. Supongamos, el cliente, venimos acá, el cliente se conecta al servidor VNC, en este caso este programa. Y este programa lo que hace es poner como una especie de espejo para capturar todo lo que está sucediendo en el escritorio de la máquina servidor. Entonces, va enviando esas figuras geométricas al cliente. Entonces, es como un rompecabezas. Se va formando toda la pantalla en la máquina del cliente de lo que está sucediendo en el servidor. Inclusive los eventos, que por ejemplo puede ser un clic, o un clic derecho, bueno, eso dependiendo de en qué cuadradito se está haciendo ese evento, se está gestionando ese evento, o qué cuadradito del servidor se está actualizando. Por ejemplo, cuando yo muevo una carpeta, una nota, un archivo, lo muevo, se está actualizando esta partecita del cuadrado. Esta partecita se envía al cliente. Y así es como, bueno, se hace tan rápido que nosotros no nos damos cuenta. Y parece que realmente estamos viendo lo que pasa, estamos administrando. Entonces, se van refrescando esos pedacitos, esas figuras. Y bueno, así es como funciona, muy a grandes rasgos, la firma del protocolo y la tecnología VBNC. ¿Ok? Bien. Ya que conocemos ahora, tenemos una idea general de cómo funciona. Este, deberíamos, deberemos instalar en la máquina que va a ser de servidor, que va a enviar ese espejo, el programa que permita hacerlo. Hay otros, hay muchos. Hay Tiger VNC, Tithe TNC, VNC. Y bueno, yo elegí este porque considero que es uno de los más fáciles de utilizar. Bueno, en la máquina que tengo en la sala, ya instalé las necesidades. ¿Sí? Ya tengo instalado el X11 VNC. Y ya, en una terminal, ya se está ejecutando el programa que está sirviendo a quien se conecte, bueno, el escritorio. Así que, lo único que vamos a hacer acá es abrir nuestro Remina o Remina. Recuerden que está en internet. Bajamos y conectamos a Remina. Necesitamos, necesitamos, esto es el video anterior, ¿recuerdan? Bueno. Necesitamos saber la IP de la máquina que está en la sala o la máquina a la cual ustedes se quieren conectar. Y eso, como la máquina es una distribución Void Linux, se puede obtener de la siguiente manera. A través de una terminal. Imagínense que yo este comando lo voy a ejecutar en la máquina que está en la sala. Simplemente se lo voy a mostrar en la mía porque es lo mismo. Digitamos IP, espacio, A minúscula, Enter. Y buscamos lo que dice INET y, bueno, el tipo de conexión que sea y nos va a dar la dirección. Por ejemplo, INET y 192, 168, bueno, hay muchas, pero estos son porque usamos Docker, usamos, yo que sé, otro tipo de puentes, de red. Y bueno, y salen todos. Por ejemplo, este así en nuestro Void Linux significa que es una conexión de cable, cableada. Yo no la tengo cableada, por eso no tiene nada. Está caída, pues no tengo ningún cable. Me conecto por un dispositivo USB que me da conexión inalámbrica. Acá lo ven, este es el dispositivo USB. Y por lo tanto, este W que es Wireless es quien me está proveyendo a mí de una IP. Pero esta IP es de esta máquina. Recuerden que esta máquina es el cliente. Si ejecutamos esa IP para obtener la IP en el servidor, ejecutamos aquí IPA. Yo ya lo hice y esa máquina me dio la 192.108.1.5. Esta máquina me dio la 5 y esta acá es la 6. Este aquí, para que no queden dudas. Esta aquí es la 6. Lo vemos acá. Vamos a... ¿Ven? Esta es la 6. Es esta. Es la del cliente. Y yo, el comando IPA en la máquina servidor me dio la 5. ¿Ok? Bueno, conociendo esos datos, ahora lo que podemos hacer es ir a nuestro Remainer. Y recuerden que si yo cierro, se sigue ejecutando acá. Le puedo crear una nueva conexión. Y si recuerdan el video anterior, para conectarnos a una máquina con Windows, utilizamos el protocolo o la firma RDP, ¿no? Bueno, en este caso lo que vamos a utilizar es la firma o el protocolo VNC. ¿Sí? Y entonces, acá vamos a poner Lab Void Linux. ¿Sí? Me voy a conectar, acá es un identificador para la nueva conexión, pero esta vez a una máquina Linux. El complemento que voy a usar, el protocolo y la firma es VNC. Y el servidor, dijimos que era esta dirección, la 5. Así que vamos a poner acá, 192.168.1.5. Y si dejamos aquí el mouse unos segundos, me dice que si pongo dos puntos puedo especificar el puerto. Bueno, puedo... VNC Remainer ya le agrega automáticamente el puerto 5900. Eso me olvidé de especificarlo. RDP, este RDP funciona en el puerto 3389. ¿Qué dice? RDP funciona en el puerto 3389. Y VNC Funciona en el puerto 59.0.0. Obviamente son configurables, pero bueno, por defecto funcionan en estos puertos. Así que vamos a seguir con esos puertos. Yo le puedo especificar 2.59.0.0. Ya VNC Funciona en ese puerto, pero bueno, nos aseguramos y le agregamos 59.0.0. Nombre de usuario es el nombre de usuario de la máquina a la cual nos queremos conectar. Por ejemplo, en esta máquina, mi usuario es... No se encuentra... Perdón... Echo... Ups, con minúscula. Echo User. Mi usuario es... Echo. En esta máquina, en la máquina cliente. Si yo ejecuto este comando en la máquina que me quiero conectar de forma remota, bueno, me va a dar el usuario. Y que también es Echo. Qué casualidad, ¿no? Bueno, y una contraseña, si le quiero poner... O, si no, me lo va a pedir cuando me conecte. La calidad... Mejor, que es un poquito más lento. Vamos a poner un poquito mejor. Vamos a poner buena. Y bueno, y acá le puedo mapear la distribución de teclados y difiere. Como es una lab, le voy a dejar que siga utilizando la misma distribución, porque si no me va a cambiar los símbolos y esas cosas. Yo puedo guardar esta conexión y ya me queda disponible aquí. Así que vamos a intentar conectarnos. Recuerden que yo ya tengo el servidor en la máquina. Recuerden que en el servidor yo ya tengo este programa instalado y ejecutándose. Así que, en teoría, ya me podría conectar. Así que vamos a hacer clic acá. Conectarse. Y conectando con la app voy Linux. Bueno. Seguramente. Seguramente. Vamos a cerrar acá. Seguramente voy a ir hasta la máquina, porque hace tanto tiempo que está ahí en stand-by que está en estado de suspensión. Así que voy a cortar un segundito. Voy a ir hasta la máquina de la sala. Y le voy a mover el mouse o algo para que entre en estado de atención. Hola, hola. Bueno, ya estoy de nuevo. Fui hasta la sala, le moví el mouse. Le hice algunos chiches a mí. El servidor está ejecutándose. Así que vamos a intentar nuevamente. Vamos a conectarnos. Y ahora sí, nos está pidiendo una clave para poder conectarnos a la máquina que está ejecutando una distribución Void Linux. Le agrego la clave. Aceptar. Y bueno. Aquí estoy. Lo puedo agrandar. Y aquí estoy controlando. Aquí estoy controlando de forma remota la máquina que está en la sala. Que tiene, como ven, una versión de Void Linux también. Que también tiene instalado un cliente Remainer para conectarse a otros lugares. Recuerden que esta es mi máquina actual, mi máquina cliente. Y esta es la máquina que está en la sala. La estoy controlando de forma remota. Ven que aquí tengo equipo, carpeta personal y un disco data. Y acá en esta máquina tengo el equipo, la carpeta personal y un disco que es respaldo. O sea, y tengo esto aquí. Son cosas diferentes. Esta máquina, si yo abro un nuevo terminal y le pongo el comando IPA, me dice que, bueno, busco la conexión inalámbrica. Aquí está. Ven que INET, INET. Este es el W, acá. Acá está la inalámbrica. Y me dice que es 192, 160, 1, 5. Esta es la máquina que está ejecutando el programa X11 BNC. Y aquí está. Aquí estoy ejecutando el programa X11 BNC. Está operando sobre el puerto 59, sobre 0. Y como le pasé este argumento forever, lo que pasa es que por más yo puedo desconectarme y volverme a conectar. Puedo desconectarme y volverme a conectar las veces que quiera. Y siempre me va a permitir la conexión. Bueno, bien, es similar a como lo hicimos en el video anterior con Windows, pero aquí lo estamos haciendo de Linux a Linux. Y, qué casualidad, de void Linux a void Linux. Vale la pena aclarar. Me voy a desconectar de la máquina remota porque ahora vamos a hablar de cómo instalar este servidor y cómo ejecutarlo. Bien, ahí me desconecté de la máquina remota. Este, y ahora vamos en estos momentos, nosotros somos el cliente. Y nos acabamos de conectar al servidor. Recién lo hicimos a través de Remina. ¿Sí? Porque el servidor está ejecutando este programa que permite servir lo que está ocurriendo en el servidor al cliente. O sea, todo lo que está pasando en la máquina de la lab, nos lo está enviando acá. Que también podemos administrarlo. Yo me olvidé. Lo voy a hacer en un segundito muy... Me conecto nuevamente. Y yo puedo aquí, puedo crear una carpeta. Puedo eliminar algo si quiero. Uy, me olvidé. Elimino. Y acá, ven que lo eliminé. Puedo vaciar la papelera. Puedo crearme un documento. Vacío. Me quedo acá de este lado. Por ejemplo, documento.txt. ¿Sí? Y acá yo lo traigo por acá. Lo puedo editar con un editor de texto. Y este editor de texto es el que está instalado en la máquina servidor. Recuerden. No está... Esta es mi máquina. Es completamente diferente. Este documento está en la máquina que estoy administrando. O sea, esta máquina está en la sala. Y yo aquí estoy en otro lugar de la casa. ¿Bien? O sea, puedo administrar. Puedo hacer lo que yo quiera. Puedo corregir algún problema. No sé. Dejé una carpeta aquí. Estoy lejos. Dejé una carpeta que tenía que haber mandado por mail. Bueno. Como estoy acá, puedo abrir el Firefox. Y mandar esa carpeta por mail. Y listo. No tengo que ir hasta la máquina que está muy lejos. Bueno. Vamos ahora a ver cómo podemos los pasos a seguir para transformar. Me voy a desconectar para no consumir recursos. Vamos ahora a transformar esta máquina cliente, que es la que estamos ahora, en un servidor BNC. Porque solamente la de la sala está pudiendo ser administrada porque tiene este archivo ejecutándose. Este programa ejecutándose. Pero este no. Este solamente es un cliente. Solamente podemos conectarnos a máquinas que ejecuten este protocolo VNC o RDP. Pero si nosotros quisiéramos servir, quisiéramos conectarnos a esta máquina desde otro lugar. Tenemos que instalar este programa y permitir las conexiones. Y es lo que vamos a hacer ahora. Y por suerte tengo unas notas escritas. Entonces, primero, bueno, esto era para otra cosa. Tenemos que instalar un servidor VNC. Lo podemos hacer desde la línea comandos. O, como yo prefiero, utilizar el bueno de nuestro OctoVPS. Así que vamos a utilizar el bueno de OctoVPS, que está en las herramientas del sistema. OctoVPS. Y recuerden siempre estar actualizados a la última versión de todos sus paquetes. Hacemos clic aquí en refrescar. Y esto lo que va a hacer es sincronizar los paquetes que están en la nube con los paquetes que tenemos locales. O sea, lo que sincroniza es la base de datos, no los paquetes. En la nube, como dijimos en videos anteriores, hay una lista de paquetes con sus versiones. Que es la misma que deberíamos tener en nuestra máquina de forma local. Pero bueno, si la de la nube se modifica y nosotros no modificamos la local, siempre vamos a estar al día. Porque en la local siempre vamos a tener los paquetes que están instalados. Entonces, esto lo que hace es actualizar esa base de datos local. Entonces, ya si hay una actualización, ya se va a ver en local también. Yo estoy al día, porque ya lo hice. Es un buen hábito que tengo. Lo hago todos los días. O cada vez que me conecto, cada tanto lo hago. Si tuviésemos algún paquete para instalar, alguna actualización nueva, aparecería acá, en esta zona. Simplemente le bajamos con una flechita que también aparece y le damos a instalar. Y listo. Después reiniciamos. Si hay instalación muy fuerte, como si se actualiza el kernel, por ejemplo. Bueno, tenemos que reiniciar la máquina. Bien. Lo que sigue ahora es instalar el servidor VBNC para poder servir. Hay muchos. Está el Tiger, VNC. Está el... Bueno, hay unos cuantos. Pero yo prefiero el X11VNC. Este va muy bien. Este no tiene problemas ninguno. Recién lo experimentamos. Recién lo vieron. Así que vamos a instalar el mismo. En nuestro Void Linux. Supongo que en otras distribuciones puede que también esté, pero no estoy seguro. En Void Linux sí está. Así que le damos a instalar haciendo clic en la palomita ahí. Le decimos que sí. Le apreciamos las claves de superusuario y acá empieza a instalar el programa que va a permitir servir nuestro escritorio para una administración remota. Bueno, una vez que ya está instalado, no tenemos más nada que hacer con el bueno de OctoVPS. Así que cerramos. Y ya habiendo instalado eso, yo ya estoy en posición de servir mi escritorio. Pero solamente el hecho de instalarlo y ejecutar el programa va a permitir que cualquier persona se pueda conectar. Así que vamos a venir acá. Y una de las formas que hacerlo es ejecutar el servidor VNC con argumentos. ¿Y cuáles son esos argumentos? Bueno, por ejemplo, aquí tenemos unos cuantos. Esto recomienda, cuando nosotros ejecutamos el servidor, hace unas recomendaciones que es bueno agregar estos argumentos. Así que los vamos a poner y simplemente los vamos a copiar. Y vamos a ver qué dice. Vamos a copiar esto y vamos a pegarlo. ¿Sí? Perdón. Bueno. En teoría, si yo ejecuto... Esta es la ruta completa a donde se instaló el servidor VNC. Esto se utiliza en el caso de que queramos iniciarlo a través de un servicio, un demonio. Pero si lo iniciamos a través de nuestro usuario, creo que solamente escribiendo X11VNC es suficiente. Y siempre como superusuario. ¿Sí? Porque él necesita crear un puerto que va asociado a la aplicación y eso solamente el superusuario lo hace. Entonces, sudo XVNC. Esto recomienda el propio software añadirlo, así que lo vamos a añadir. También recomienda otros parámetros, pero bueno, a mí me va mejor con estos. Y le damos Enter. Nos pide la contraseña y ven que... Bueno, acá recomienda... También podemos pasar este otro parámetro. Ustedes se lo pasan si quieren, si no, no hay problema. Pero bueno, aquí ya se está ejecutando el servidor VNC. Este es el nombre de la máquina. Esta máquina, el hostname es VOIDVNC y la pantalla 0 es la única que tengo. Si tuviera otra pantalla podría compartir la otra. El display, perdón. Y bueno, el puerto en el cual el servidor está escuchando. En estos momentos, si yo entro a la máquina en la sala, activo mi Remina y pongo la dirección de esta máquina, yo ya podría conectarme. Yo ya me podría conectar y ya podría comenzar a administrar esta computadora. De la misma forma que le hicimos al principio del video, con estos pasos lo voy a cancelar. Con estos pasos, con este comando, ya simplemente cualquier persona que tenga un cliente VNC, como puede ser Remina, como puede ser RealVNC en Windows, ya se podría conectar a esta máquina y comenzar a administrarla. Pero eso es peligroso. Porque, o sea, lo estoy diciendo, cualquier persona se puede conectar. Lo único que tiene que saber es el nombre de usuario. El nombre de usuario se puede saber. Lo que podemos implementar es un sistema de contraseñas. O sea, sí, está bien, te voy a dejar conectar a esta máquina solo si posees una contraseña. Bueno, ahí ya es más seguro, ¿no? No cualquier persona, porque si esta máquina, si estamos en un instituto, si estamos en el campus, si estamos en un trabajo, en el trabajo, en la empresa, bueno, solamente yo me voy a poder conectar si conozco la clave. Así que para eso tenemos que crear una clave para que la pueda manejar VNC. Y eso, ¿cómo lo puedo hacer? Bueno, simplemente llamo el comando x11vnc y le pongo con un solo guión, recuerden que es un solo guión, no dos, uno solo, store, store, perdón, se me fue el teclado, store, password, no es la D, ahí va, no es password la palabra completa, es store password. O sea, le doy enter y recuerden hacerlo como el usuario, porque cuando nos conectemos nos vamos a conectar a este usuario. Entonces, VNC va a acceder al password de este usuario, ¿está un acuerdo? Entonces no lo ejecuten como root, ejecutenlo como este usuario. Le doy enter y aquí me dice, bueno, entre un password para VNC. Bueno, el mínimo tiene que ser 6 dígitos, no permite escribir menos de 6 dígitos. Y como esto hereda de UNIX, a medida que escribimos no vamos a ver que se mueva el cursor ni nada. Porque si hay alguien husmeando, por lo menos no va a saber cuántos dígitos tiene nuestro password, bla bla bla. Le damos enter. Y ahora tenemos que verificar, ponemos la misma clave que pusimos arriba, el cursor no se va a mover, entonces le damos que sí. Si ambos passwords coinciden, pasamos al siguiente que dice, me está preguntando dónde deseamos almacenar el password que acabamos de introducir. Y nos da por defecto esta ruta. Bueno, sí, está bien, vamos a utilizar esta misma ruta. Yo ahora lo que puedo hacer es ver qué hay en esta ruta. Así que vamos a hacer un cat, que el comando cat sirve para ver lo que hay dentro de un archivo. Le paso la ruta y bueno, quiero ver qué hay dentro de este archivo que dice password. Le doy enter y ven que aquí me aparece el password que acabo de introducir aquí, pero encriptado. Por si alguien quiere usmear cuál es mi password, bueno, tampoco va a saber cuál es. Bien, el password ya está creado. El password ya está creado. Pero si yo ejecuto este comando, no importa que tenga el password creado, porque no le estoy indicando a nuestro servidor BNC que requiera, que pida una contraseña. Entonces eso lo hacemos con el comando, o con el argumento, mejor dicho, guión RFBAUTH. Vamos a verificar que esté bien. Ven que aquí dice... Aquí, RFBAUTH. Ya estaba escribiendo mal. RFBAUTH. Y este argumento me debo pasárselo en conjunto con el archivo que acabamos de crear en el paso anterior. Entonces, ¿dónde se encuentra ese archivo? Yo ya lo tengo pegado en el clipboard de mi máquina. Entonces, bueno, le voy a decir, bueno, solicita el password y debe coincidir con el password que está encriptado y guardado en esta dirección. ¿Ok? Listo. Si yo ahora le doy Enter, me va a pedir la contraseña. Y ahora sí se está ejecutando el servidor BNC y está escuchando en el puerto 5900 que alguien se conecte. Pero, cuando ese alguien se conecte, nos va a pedir la clave. ¿Sí? Por ejemplo, acá recuerden que cuando yo quería conectarme, me pedía la contraseña. Vamos a cancelar acá para que no haga conflicto. Cuando yo me quería conectar a la lab, ¿bien que me pide esta clave? Bueno, esa es la clave que nosotros le acabamos de definir en este paso. Esa es la clave que nosotros le agregamos aquí. ¿Ok? Bien. Por ahora todo bien. Esto tiene... Así ya estaría funcionando perfecto. Ya podríamos dejarlo. Pero, si yo ejecuto esto sí tal cual como está y está escuchando en este puerto, ¿qué pasa? Cuando alguien se conecte, cuando un usuario se conecte, ¿sí? A través de su Remina o de su Real BNC en Windows. Cuando esa persona se desconecte, cuando esa persona se desconecte, este servidor automáticamente va a dejar de funcionar. Se va a desconectar en conjunto con la desconexión del cliente que se acababa de conectar. ¿Qué quiero decir? Es decir, que si yo ejecuto ese comando tal cual, lo voy a copiar acá. Este comando tal cual lo vamos a copiar y lo vamos a pegar acá para que quede bien claro. Pero, cuando yo me conecté con este comando, comenzó este... Perdón, este ya está aquí, ¿no? En la parte del servidor. ¿Verdad? Este ya está aquí en la parte del servidor. Bien. Este... Yo ejecuto este comando aquí en el servidor. Empieza a escuchar en el puerto 59.00. El cliente se conecta. ¿Sí? Se conecta. Entra en funcionamiento toda la maquinaria de... De... Transportar por la red, el escritorio y los eventos. Cuando este cliente se desconecte... El servidor dejará de funcionar. Entonces, es como... Bueno, está bien. Yo lo ejecuto. No sé si es como una medida de seguridad o es un comportamiento por defecto. Pero si yo ejecuto este comando... Se conecta a un cliente. Opera, administra la máquina. Cuando ese cliente se desconecte, este programa, el servidor, también va a dejar de funcionar. Por lo tanto, si el cliente quiere volver a conectarse, no va a poder. Porque el servidor está caído. ¿Sí? Si nosotros queremos cambiar esa forma, si queremos que el cliente se conecte y se desconecte cuantas veces quiera, deberemos de pasarle un nuevo argumento que es guión forever. Cuando yo le pase este guión forever, no importa cuantas veces un cliente se va a conectar. Este programa va a seguir funcionando y va a seguir escuchando en el puerto. ¿Sí? Le doy enter y aquí él está escuchando. Y por más que se conecte una persona, un cliente, varias veces en el día, siempre va a estar ejecutándose. Bueno, tiene una limitación que si esta máquina por algún motivo se reinicia o tiene un fallo, bueno, no se va a ejecutar. Si queremos que cuando la máquina bootee ya comience a funcionar esto, bueno, deberíamos crearnos un servicio en VoidLinux, un Custom Services. Entonces, que eso lo voy a dejar para otro video porque es lo mismo que SystemD en otras distribuciones. Pero bueno, nosotros usamos Runit. Vamos a hablar un poquito de cómo son los servicios Runit y cómo poder crearlos. Y bueno, vamos a traer a colación y vamos a crear un servicio personalizado con esta orden. Pero bueno, por ahora va a funcionar mientras un cliente, mientras la máquina está encendida y sin reiniciar. Y lo último que puedo decir es que si yo le paso, por ejemplo, un parámetro que esté mal, por ejemplo, voy a provocar un error. Vamos a pasarle el argumento off con el argumento guess que va a fallar, perdón, va a fallar porque lo estamos ejecutando como usuario root. Al pasarle esto va a fallar seguramente. Vamos a ver qué pasa. Supongamos que acá nos dice por qué falló. Pero supongamos que nosotros estamos ejecutando esto como un demonio, que lo vamos a ver más adelante. No vamos a tener esta salida. No vamos a saber por qué falló. Y una buena forma de saber lo que está ocurriendo y si falla o por qué falla es direccionar los errores a un archivo de log, de logging. Entonces los archivos de log en void linux se guardan o en cualquier distribución de linux se guardan en la ruta var log y se guarda con el nombre del programa x11vnc.log. Aquí se suele guardar los logs, en esta ruta se guardan el seguimiento o el tracking de los programas que se están ejecutando y servicios. Entonces si yo quiero crearme un archivo de log para mi servidor vnc o vvnc, lo que puedo hacer es redireccionarlo con el argumento guión o. Y aquí le estoy diciendo, bueno, créame un archivo de registro o de log para hacer un seguimiento en esta dirección. Entonces si yo ahora le doy enter, ven que falló, ven que no quedó como antes, o sea, no está funcionando el vnc. Este es el mismo comportamiento de que si se estuviera ejecutando como un demonio. Entonces nosotros no sabríamos qué pasó, por qué falló, pero gracias a este argumento que le acabamos de pasar, vamos a tener un registro de qué pasó. Así que vamos a copiar esto y vamos a hacer un tail para ver las últimas líneas escritas en un archivo, porque un archivo de log puede ser muy extenso. Así le pongo tails y le voy a decir, bueno, mostrame las últimas 20 líneas del archivo. ¿Y de qué archivo? Bueno, del archivo log. Le doy enter y aquí me da las últimas 20 líneas y me dice que, bueno, este argumento es un error, porque, bueno, no hay un display cero para root, porque root se ejecuta, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, aquí nos da una idea de qué está pasando y por qué. Así que el comando final sería, esto está mal, sería este, más guión o y le paso la expresión bar log y x11bnc.log. Este sería el comando final que, para poder ejecutar de forma correcta el servidor vnc. Vieron que no voy a tener mucho display en pantalla porque le pasé este argumento y, bueno, todo lo que aparece en esta pantalla se está redireccionando a este archivo. Si yo ahora abro un nuevo terminal y hago un tail del archivo log, va a dar log x11.log. Bueno, aquí voy a ver todo lo que antes se mostraba por la terminal. Bueno, ahora se está escribiendo y manteniendo un registro en el archivo log. Este, bueno, no sé qué más poder aportar. Creo que esto es más que suficiente. Y bueno, más adelante vamos a ver cómo podemos... Ven que ahí estoy administrando. Este ya es el equipo estaba con la pantalla bloqueada. Estoy manejando el equipo a placer. Y aquí ven el comando. Este era para ubicar la IP. Pero ven el comando que yo utilicé. Es el mismo que acabamos de ver. ¿Correcto? Entonces, creo que es todo lo que tenemos que saber. Para un correcto control y administración de escritorio remoto de Linux a Linux. Si sos nuevo en el canal, te doy la bienvenida. Muchas gracias a todos esos usuarios que se están animando a utilizar VoyLinux. Y se están haciendo miembro de la comunidad. Ya somos casi 600. Así que, bueno, el agradecimiento es brutal. No tengo otras palabras. Así que, bueno. De más está decir que... Si querés apoyar a la comunidad de VoyLinux en español. Obviamente que con un simple gesto de darle clic al botón de manito arriba. Nos estarías ayudando y haciendo que este conocimiento se pueda difundir a una audiencia mucho mayor. Así que... Desde Montevideo, Uruguay. Te mando un saludo a las distancias. Y muchas gracias por ser parte de la comunidad de VoyLinux. Nos vemos en el siguiente video. Chau. Chau. Gracias.